Posterior a la Eucaristía a las 4 de la mañana en la Catedral de San Cidro de El General, saldrán los romeros de Pérez Celedón hacia la Basílica de Los Ángeles. Hoy es el día más fuerte para nosotros y mañana a la madrugada, a partir de las 2 de la mañana, ya estamos el grupo recibiendo a los romeros que algunos tenemos que hospedar aquí en la Feria del Agricultor y los que van llegando. Ya está todo listo para iniciar la caminata por el Cerro de la Muerte y llegar donde la negrita, con devoción, agradeciendo por los milagros concebidos o para pedir por alguna persona. Ya la comisión hizo la inspección de los diferentes albergues y tiene toda la coordinación del transporte. Ya lo que es transporte, ya tuvimos una reunión con la empresa Musoc, que es que nos va a hacer el favor de trasladarnos nuevamente hacia Pérez Celedón. Lo que son los albergues, ya debidamente todo está planificado, ya hicimos una inspección. El lugar más difícil para nosotros es, ha sido siempre Villamilz, es excelente como lo reciben, pero por el tipo de estructura y eso, teníamos problemas este año, logramos hacer un galerón bastante grande, bastante grande para poder alojar y en los demás todo está debidamente ya planificado. Los generaleños están preparados para subir por este espacio y aguantar los cambios de temperatura. Nosotros tenemos un romero o uno, perdón, de la comisión que tiene que caminar con el último romero, con el último romero. Si el romero llegó a las 7 de la noche, a esa hora llega una persona con él, con un masajista y con un vehículo donde le va dando custodia. O sea, van totalmente preparados. Totalmente, nosotros prácticamente nos preparamos 6 meses, digámoslo, antes, porque es una logística muy, muy grande, pero en el transcurso de todo el año, una vez al mes por lo menos nos vemos. La fe mueve a estas decenas de personas que iniciarán su caminar mañana. ¡Gracias!